La Fuerza Jove A ver cómo es el grito ¿Cómo canta vos? Eres la niña más chiquita La cara más bonita de toda la ciudad Todos los fiendes te persiguen Los chicos te sonríen cuando te ven pasar Con tu pasión desmoñado Tu paso conquisteando Camina sin mirar A esos chicos que te miran A esos chicos que te esperan Cuando te ven pasar A ver la grito, ¿cómo es? Cara bonita, eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, mi corazón Cara bonita, mi corazón Cualquier, mi corazón Ahí va ¿Qué tal? ¿Cómo canta vos? Bueno, como canta vos? Eres la niña más chiquita La cara más bonita de toda la ciudad Todos los hombres te persiguen, los chicos te sonríen cuando te dejan pasar Con tu paso endemoniado, tu paso jugueteando, caminas sin entrar A esos chicos que te miran, a esos que se suspiran cuando te dejan pasar Un saludo para Calito Sankoba, para toda la cañada Cara bonita, tu eres mi amor, cara bonita, tu eres mi amor, cara bonita, mi corazón Como dice, más fuerte, ¿eh? Llorar por amor no es pecado, llorar por amor es lo mejor Quien llora por amor no ha traicionado